Unidos a toda la Iglesia en la Eucaristía, adoremos y demos gracias al Santísimo Sacramento. La adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia impulsado por el Papa y los Obispos, conscientes de la necesidad que existe de escuchar a Jesús que nos habla, revitalizar con la oración la vida espiritual de los creyentes, y ser el soporte de la obra evangelizadora de la Iglesia. Adoremos a Jesús en la Eucaristía. Bendicarme y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Buenos días hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en estas dos horas de adoración nocturna. Ahora le tocó venir a la capilla Madre Dolorosa, puesto que hoy como fue una vigilia de obediencia, esta vigilia es abierta para todos los hermanos y hermanas que quisieran estar aquí en estas dos horas de adoración nocturna. Le voy a pedir a mis hermanas que se presenten por favor. Bueno, mi nombre es Hermas García Clavel, estoy aquí para venir en nombre de Jesucristo, les hago la invitación que somos de la adoración nocturna, pertenezco de la capilla Madre Dolorosa, y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y también para invitar a las demás personas que se acerquen a que pertenezcan a la adoración nocturna. Muy buenos días mis hermanos, mi nombre es Carmen Guzmán y vengo también de la iglesia Madre Dolorosa. Somos una sección que estamos en proceso, pero pues el tiempo que llevamos pues nos sentimos muy enamorados de Jesús y los invitamos a todos los que quieran tomar parte también de la adoración nocturna, porque es algo muy bonito, yo les invito que no pueden amar a quien no conoce. Los invito para que lo conozcamos y estemos a los pies de Jesús. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Teresa de Jesús, varias veces me ha tocado esta gracia de estar aquí en esta radio, en Coinonía. Somos de la sección de Madre Dolorosa, está en proceso para llegar a que nos pongan nuestro instintivo, que le pedimos a Dios con mucho, con todo nuestro corazón, que se nos haga realidad pronto. Es muy bonito servir a la iglesia, porque al servir a la iglesia estamos sirviendo a Cristo, a Dios. Y reciben muchas bendiciones hermanos. Los invitamos a que si son de ahí de Camino Verde o de otra sección que ustedes ya no puedan asistir por pereza espiritual o algo que haya pasado, los invitamos a que se unan a nuestro grupo. Son bienvenidos, bien amados por nuestro Padre, primeramente, y por su Hijo Jesucristo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. También agradecemos a Coinonía Radio, al Padre Jeff, el sacrificio que está haciendo, porque esto continúe. Y también les vamos a proporcionar el número de teléfono para que nos hagan llegar sus peticiones. Recuerden que todo lo que le pidan al Señor va a estar ante sus pies en la vigilia que se está llevando a cabo ahorita en la Capilla San Rafael, Guisari, Valencia. El número de teléfono es 608-36-52. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatolico.com. Esperamos sus llamadas, hermanos y hermanas, y estamos para servirles. Le voy a pedir a la hermana Hermas que nos lea el editorial, que viene muy interesante y algo que nos recuerda en este mes de octubre, que viene publicada en la Semilla Eucarística. Adelante. Mes de octubre, mes del Rosario, el Papa Francisco, con la sencillez de sus discursos, nos invita a meditar con María en los misterios de Jesús. Nos recuerda a Jesús por María, porque por María hemos recibido a Jesús. Gracias, Susi, hemos recibido a Cristo. Celebramos en octubre la Jornada Mundial por las Misiones. La dimensión misionera al pertenecer a la naturaleza misma de la Iglesia nos hace responsables de asumir la vocación que hemos recibido del bautismo. Ser discípulos misioneros para estudiar, reflexionar, que nos lleve a profundizar en la misión que tenemos en la Iglesia. Por el hecho de ser bautizados, presentamos textos del discurso del Papa Benedicto XVI. En la quinta, conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se celebra junto al Santuario de Nuestra Señora Aparecida. Para San Juan Pablo II, el guía de la vida cristiana es el Espíritu Santo, vivir en un permanente Pentecostés. Consagrados al Espíritu Santo, les presento el testimonio de la conversión de un escritor ateo. Su experiencia de Dios ha cambiado el sentido de su vida. Gracias. Gracias, hermana. Esto nos lo manda nuestro director espiritual nacional, el padre José Isaac Altamirano. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Le voy a pedir a la hermana Carmen que nos lea la intención del mes, por favor. Intención del mes. La jornada mundial de las misiones. La dimensión misionera, al pertenecer a la naturaleza misma de la Iglesia, es también intriseca a toda forma de vida consagrada, y no puede ser descuidada sin que deje un vacío que desfigure el carisma. La misión no es un proselitismo o mera estrategia. La misión es parte de la gramática de la fe. Es algo imprescindible para aquellos que escuchan la voz del Espíritu, que susurra, ven y ven. Quien sigue a Cristo, se convierte necesariamente en misionero, y sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, percibe a Jesús vivo con él, en medio de la tarea misionera. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene. Y en ese mismo momento, percibimos que ese amor, que nace de su corazón traspasado, se convierte a todo el pueblo de Dios y a la humanidad entera. Así redescubrimos que él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado y de todos aquellos que lo buscan con corazón sincero en el mandato de Jesús. Y están presentes los escenarios y los desafíos, siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. En ella, todos están llamados a anunciar el Evangelio a través del testimonio de la vida. Y de forma especial, se pide a los consagrados que escuchen la voz del Espíritu, que los llama a ir a las grandes periferias de la misión, entre las personas a las que aún no han llegado el Evangelio. La misión de los servidores de la palabra, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, es la de poner a todos, sin excepción, en una relación personal con Cristo. En el inmenso campo de la acción misionera de la Iglesia, todo bautizado está llamado a vivir lo mejor posible su compromiso, según su situación personal. Una respuesta generosa a esta vocación universal la puede ofrecer los consagrados y las consagradas, a través de una intensa vida de oración, de unión con el Señor y con su sacrificio redentor. Mientras encomiendo a María, Madre de la Iglesia y modelo misionero, a todos aquellos que, adjentes o en su propio territorio, en todos los estados de vida, cooperen al anuncio del Evangelio. Os envío de todo corazón mi bendición apostólica. Esta semilla eucarística no la manda el Santo Padre, Francisco. Gracias, hermana Carmen. Ahora le voy a pedir a la hermana Teresa que nos lea, vayamos a la otra orilla. Ya saben que todos estos hermanos que aparecen aquí, pues ya fallecieron, desde veteranos constantes, veteranos activos y honorarios. Hay ocasiones que vienen también directores espirituales. Entonces vamos a ofrecer un Padre Nuestro y un Ave María por todos nuestros hermanos que ya fallecieron y también vamos a incluir a nuestros familiares. Especialmente quiero pedir, aprovechar esos minutos por el eterno descanso de mi cuñada. Ella radicaba allí en Puebla y también vamos a incluirlo y a todos nuestros familiares difuntos. Adelante, hermana Teresa. Veterano Constante de Monterrey, Nuevo León, Víctor Manuel García Toral. ¡Viva Jesús! Tomás González Cías. ¡Viva Jesús! Lino Cerda Meléndez. ¡Viva Jesús! Veterano de Ciudad del Carmen Campeche, José del Carmen García León. ¡Viva Jesús! De Monterrey, Nuevo León, Ramón Ibarra Acosta. ¡Viva Jesús! Activos. Otraltepec, Puebla, Pablo Domínguez Calderón. ¡Viva Jesús! De San Vicente, Coyotepec, Puebla, Teresa Reyes Hernández. ¡Viva Jesús! De León, Guanajuato, Celsa Muñoz. ¡Viva Jesús! De Arandas, Jalisco, Jesús Orozco Cerratos. ¡Viva Jesús! De Cuernavaca, Morelos, Mayolo, Figueroa Ayala. ¡Viva Jesús! Honorarios. De Catepec, México, Nicandra Castro Vázquez. ¡Viva Jesús! De León, Guanajuato, María del Refugio Rodríguez Araiza. ¡Viva Jesús! De Tamazún, Chale, San Luis Potosí, Cristóforo Pérez. ¡Viva Jesús! Edilberta Covarrubia Nava. ¡Viva Jesús! Dale, Señor, el descanso eterno. Y la luz, y brille para ellos la luz perpetua. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro y un Ave María por todos nuestros hermanos y nuestros familiares. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Gracias, hermana. Pues vamos a comenzar con nuestras oraciones preparatorias. Los hermanos y hermanas que nos estén escuchando, si tienen su ritual, el ritual oficial, pues si desde sus casas o de Estén, nos pueden acompañar. Oración de San Bernardo a la Santísima Virgen. Acuérdate, Virgen María, que jamás se ha oído decir que haya sido desamparado alguno que reclamara tu auxilio e implorara tu protección. Animados por esta confianza, acudimos a ti bajo el peso de nuestros pecados. Dios, nos ponemos a tus pies, Madre del Verbo, no deseches nuestras humildes súplicas. Antes bien, óyelas favorablemente. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas, como a San Pascual Bailón, una profunda devoción a la presencia de tu Hijo en la Eucaristía, y que te adoremos con cuerpo y alma toda nuestra vida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles, concédenos a experimentar su protección, y que nos guarden de los peligros presentes, y nos guíen a la vida eterna. Amén. Oración a San José San José, guardián de Jesús, y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos. Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y de verdadera alegría por el íntimo trato que gozaba con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti, a la vez que a María, su tierna madre. Amén. 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 como tú y el Padre son uno, y sean vivo testimonio de amor, de justicia y solidaridad, que sean escuela de respeto, de perdón y de mutua ayuda, para que el mundo crea, que sean fuente de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a las demás formas de intenso compromiso cristiano. Protege a tu iglesia y al sucesor de Pedro, a quien tú, buen pastor, confiaste la misión de apacentar a todo tu rebaño. Haz que tu iglesia florezca en México y multiplique sus frutos de santidad. Enséñanos a amar a tu Madre María, como la amaste tú. Danos fuerza para anunciar con valentía tu palabra, en la tarea de la nueva evangelización, para alentar la esperanza en el mundo. Señora, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Antes de comenzar con las preces, nos llamó la hermana Berta Carrete de Zona Río. De eterno descanso de mi mamá Francisca Arredondo y mi papá Alfonso Carrete, por todos mis demás familiares difuntos, por necesidades físicas y espirituales de mi nieta Arely Navarro, por la salud de mi esposo José Arturo y por mi salud, por todos los sacerdotes, por Radio Coinonía. Muchas gracias hermana Berta Carrete, aquí ya está tu petición. Nos llamó también el hermano Aarón Herrera, gusto en saludarte hermano. Dar gracias a Dios por todo, por las almas del purgatorio, saludos a los adoradores y a don José Cervantes. Muchas gracias Aarón, gracias, gracias. Bien hermanos, vamos a continuar con las preces por los sacerdotes. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, dale Señor tu corazón de buen pastor. A los cardenales y representantes pontificios, dale Señor solicitud paternal por sus sacerdotes. A los obispos elegidos por el Espíritu Santo, comprometelos con sus ovejas, Señor. A los párrocos, enséñales a servir y a no desear ser servidos, Señor. A los confesores y directores espirituales, hazlo Señor instrumentos dóciles de tu Espíritu. A los que trabajan por la juventud, que la comprometan contigo, Señor. A los sacerdotes pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. A los sacerdotes ancianos, dale alegre esperanza, Señor. A los tristes y afligidos, consuélalos, Señor. A los calumniados y perseguidos, defiende su causa, Señor. A los que aspiran al sacerdocio, dale la perseverancia, Señor. A todos los sacerdotes, dale fidelidad a ti y a tu iglesia, Señor. A todos los sacerdotes, dale obediencia y amor al Papa, Señor. A todos los sacerdotes, que vivan en comunión con su obispo, Señor. Que todos los sacerdotes, sean uno como tú y el Padre, Señor. Señor, divino corazón de Jesús, lleno de celo por la gloria de tu Padre, te rogamos por todos los sacerdotes, por tu Espíritu Santo, llénalos de fe, de celo y de amor. Así sea. Oración por las vocaciones. Señor, Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, caminamos en la orfandad. Danos vocaciones. Danos sacerdotes y consagrados santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Jesús, danos sacerdotes y consagrados, según tu corazón. Amén. Consagración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada uno de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus aspiraciones. Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Bien, hermano, pasamos a la página 80. No, permítame, 76. Sí, sí, perdón. En la página 76. Sí. Amén, amén. Madre Santísima de Guadalupe, de Jesús. Madre de Jesús, condúcenos hacia tu divino Hijo por el camino del Evangelio, para que nuestra vida sea el cumplimiento generoso de la voluntad de Dios. Condúcenos a Jesús, que se nos manifiesta y se nos da en la palabra revelada y en el pan de la Eucaristía. Danos una fe firme, una esperanza inquebrantable, una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos con Dios, exigentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos. Amén. Ahora sí, pasamos a la página 80, hermanos, por favor. Señora nuestra de Guadalupe, que también a la tierra de México, quisiste dar especiales muestras de benevolencia y prometiste consuelo y ayuda a aquellos que te aman y siguen. Mira benignamente a todos tus hijos. Ellos te invocan con confianza. Conserva en nuestras almas el don precioso de la gracia divina. Haznos dóciles a la voluntad del Señor, de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra querida nación. Virgen Santísima, permanece con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse, libre y puro a Dios, y servirlo gozosamente, con generosidad y fervor. defiéndenos de todo mal, reina y madre de México, y haz que seamos fieles imitadores de Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de tu mano alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en unos momentos continuamos. vamos a nuestra primera pausa y hermanos, estamos esperando sus peticiones. En unos momentos, regresamos con ustedes. Gracias. El movimiento Adoración Nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Saludos, todo de los dedos, salud, en el mundo, en el mundo. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652, 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario 608-3652 Queremos estar en oración contigo Coinonía Radio, nueva línea telefónica No se te duerme el gallo Y ponga mucha atención, este domingo entra en vigor el horario de invierno, por lo que tendrá que atrasar una hora su reloj En punto de las 2 de la mañana comenzará el cambio del horario También se recomienda que a la hora en que se vaya a dormir puede realizar dicho atraso Para que amanezcas sin ningún problema El aborto provocado siempre es un asesinato Pero con tu ayuda podemos borrar el aborto de la faz de la tierra Únete del 23 de septiembre al 1 de noviembre a 40 días por la vida Ayuno, integración comunitaria y oración por el fin del aborto No te quedes fuera Porque todos somos necesarios Una tierra capaz de respetar la vida humana en toda su fase Desde el seno materno hasta la vejez 40 días por la vida Noviembre 2015 La arquidiócesis de Tijuana felicita a don Rafael Romo Muñoz por su 50 aniversario en el ministerio sacerdotal Muchas gracias por su servicio en esta iglesia particular Son las 12 horas 33 minutos Adoremos en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento Ya estamos de regreso Gracias hermanos y hermanas por continuar con nosotros en estas dos horas de adoración nocturna Les voy a repetir el número de teléfono y la página de internet Para que nos hagan llegar sus peticiones Teléfono es 608-36-52 Si nos ven por medio de internet www.tjcatolico.com Estamos esperando sus peticiones hermanos Para que Dios nos conceda lo que le pidamos en esta petición que le vamos a hacer Bien hermanos vamos a continuar con nuestra oración a San José José bendito A quien se le concedió No solo ver y escuchar a nuestro Salvador Que muchos reyes anhelaron ver y no vieron Anhelaron escuchar y no escucharon Y además llevarlo en sus brazos Abrazarlo, vestirlo, guardarlo y defenderlo Ruega por nosotros José bendito Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo Dios nuestro Tú que nos has dado un sacerdocio real Te pedimos que así como el bendito José Fue encontrado digno de tocar con sus manos Y llevar en sus brazos a tu Hijo Nacido de la Virgen María Seamos también dignos Por la limpieza de nuestro corazón Y la inocencia de nuestra vida De compartir en este día Con devoción reverente El cuerpo y sangre de tu Hijo Y de ser contados en este mundo Entre quienes sean hallados dignos de recibir La recompensa eterna Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermano Vamos a continuar con el invitatorio Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que le comen Le voy a pedir a mi hermana Hermas que nos lea el Salmo Por favor Salmo 94 Salmo 94 Munición El Salmo del cual se ha tomado la palabra de vida Nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios Y que Él nos quiere guiar Como hace un pastor con su rebaño Para introducirnos en la tierra prometida Jesús se presenta como pastor Que nos conduce a cada uno A la plenitud de la vida Él habla Y sus discípulos Que lo conocen Escuchan su voz Y lo siguen A ellos les promete La vida eterna Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas Las cumbres de los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo La tierra firme Que modelaron sus manos Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Vengan Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño Que Él guía Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Ojalá escuchen Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón Como el Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando sus padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Porque habían visto mis obras Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Durante cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen A las sagradas solemnidades Únanse las alegrías Y del corazón resuenan los himnos Retírese lo antiguo Nuevo sea todo Los corazones Las voces Y las obras Celebremos la noche De la última cena En que creemos Que Cristo Dio de comer A sus discípulos El Cordero Y los ácimos Según la ley Dada a nuestros Antiguos padres Después de comer El Cordero Figurativo Y terminada la cena Creemos que el cuerpo Del Señor Fue dado a los discípulos Por sus propias manos Y dado tan entero a todos Como a cada uno de ellos Dio a los débiles El alimento de su cuerpo Dio a los tristes La bebida de su sangre Diciendo Tomen el cáliz Que les entrego Beban todos de él Así instituyó Este sacrificio Cuyo ministerio Quiso confiarlo Solo a los presbíteros A los cuales Compete el tomarlo Y el darlo A los demás El pan de los ángeles Se hace pan De los hombres Da el pan celestial Fin A todas las antiguas figuras Oh cosa admirable Come al Señor El pobre El siervo Y el humilde A ti Dios Uno y trino Te pedimos que nos visites Así como nosotros Te honramos Por tus sendas Guíanos al fin A donde tendemos Hasta la luz En que habitas Amén El Señor El Señor Piadoso Ha hecho maravillas Memorables Hermana Carmen Nos lee la munición Por favor Salmo 110 Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Omnipotente Munición El Salmo 110 Es un salmo Alfabético Cada versículo Comienza con una letra Del alfabeto Hebreo Que canta Las alabanzas De todos Tanto de lo hondo Del corazón Como también En público Deben tributar Al Señor Pues sus obras Son maravillosas Y dignas de ser meditadas Y dignas de ser meditadas Agradezcamos a Jesucristo Que haya querido quedarse Sacramentalmente Entre nosotros Y ser nuestro alimento Doy gracias Doy gracias al Señor De todo corazón En compañía de los rectos En la asamblea Grandes son las obras Del Señor Dignas de estudio Para los que las aman Esplendor 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 Y belleza Son su obra Su generosidad Dura por siempre Ha hecho maravillas memorables El Señor es piadoso Y clemente Él da alimento A sus fieles Recordando siempre Su alianza Mostró a su pueblo La fuerza de su poder Dándoles la heredad De los gentiles Justicia y verdad Son las obras De sus manos Todos sus preceptos Merecen confianza Son estables Para siempre Jamás Se han de cumplir Con verdad Y rectitud Envió la redención A su pueblo Ratificó para siempre Su alianza Su nombre Es sagrado Y temible Primicia De la sabiduría Es el temor Del Señor Tienen buen juicio Los que lo practican La alabanza Del Señor Dura por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Piadoso Ha hecho maravillas memorables Antífona 2 Cantemos Un himno Al Señor Nuestro Dios Hermana Tere El Salmo Por favor Salmo 147 Restauración De Jerusalén Ven Que te voy a enseñar La esposa Del Cordero En la liturgia cristiana A menudo Se entona El Salmo 147 Refiriéndolo A la palabra De Dios Que corre veloz Sobre la paz De la tierra Pero también A la Eucaristía Verdad flor De harina Otorgado por Dios Para saciar El hambre Del hombre Orígenes En una de sus homilías Comentando Este Salmo Relacionaba Precisamente La palabra De Dios Y la Eucaristía Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Glorifica Glorifica al Señor Jerusalén Alaba A tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Ha puesto paz En tus fronteras Te sacia Con flor de harina Él envía Su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda la nieve Como lana Esparce La escarcha Como ceniza Hace caer El hielo Como migajas Y con el frío Congela las aguas Envía una orden Y se derriten Sopla su aliento Y corren Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna Nación Obró así Ni les dio A conocer Sus mandatos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Que el pueblo De Dios Se alegre Por su Rey Le voy a pedir A la hermana Hermas Que nos lea La munición Por favor Cántico El juicio El juicio De Dios Munición En esta oración Se percibe El latido Del corazón De los justos Que aguardan En la esperanza La venida Del Señor Para hacer Más Luminosa La situación De la humanidad A menudo Inversa Inmersa En las En las tinieblas Del pecado De la injusticia De la Mentira Y de la violencia Son dos Los aspectos De esta Intervención Beatífica Benéfica Perdón Como son dos Los rasgos Que Definen El rostro De Dios Ciertamente Es Juez Como también Es Salvador Condena El mal Pero Recompensa La fidelidad Es justicia Pero Sobre todo Es amor Gloria Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gracias te damos Señor Dios Omnipotente El que eres Y el que eras Porque has asumido El gran poder Y comenzaste A reinar Se Encolarizaron Las naciones Llegó Tu cólera Y el tiempo De que sean Juzgados Los muertos Y de dar El galardón A tus siervos Los profetas Y a los santos Y a los que temen Tu nombre Y a los pequeños Y a los grandes Y de arruinar A los que arruinaron La tierra Ahora se estableció La salud Y el poderío Y el reinado De nuestro Dios Y la potestad De su Cristo Porque fue precipitado El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios Día y noche Ellos lo vencieron En virtud De la sangre Del cordero Y por la palabra El testimonio Que dieron Y no amaron Tanto su vida Que temieron La muerte Por esto Estén alegres Cielos Y los que moran En sus tiendas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el pueblo De Dios Se alegre Por su Rey Hermana Carmen La lectura Por favor El cáliz De la bendición Con el que damos Gracias No nos une A Cristo Por medio De su sangre Y el pan Que partimos No nos une A Cristo Por medio De su cuerpo El pan Es uno Y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos Del mismo pan Les dio pan del cielo Les dio pan del cielo El hombre comió pan de ángeles Del cielo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Les dio pan del cielo Seguimos en cántico evangélico Que bueno es Señor Tu espíritu Que bueno Que bueno es Señor Tu espíritu Para demostrar A tus hijos Tu ternura Les has dado Un pan delicioso Bajado del cielo Que colma de bienes A los hambrientos Y deja vacío A los ricos Haciados Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Qué bueno es El Señor Tu Espíritu Para demostrar A tus hijos Tu ternura Les has dado Un pan delicioso Bajado del cielo Que colma De bienes A los hambrientos Y deja vacíos A los ricos Saciados Cristo Después de invitarnos A todos A su cena Entrega su cuerpo Y su sangre Para la vida Del mundo Digamos Cristo Pan celestial Danos la vida eterna Cristo Cristo Hijo de Dios Que has mandado Celebrar la cena Eucarística En memoria Tuya Enriquece A tu iglesia Con la fiel Celebración De tus misterios Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Sacerdote único Del altísimo Que has encomendado A los sacerdotes Tus sacramentos Haz que forme Parte de sus costumbres Lo que simbólicamente Les concede Celebrar Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Maná del cielo Que haces un solo cuerpo De todos los que participan De un único pan Refuerza la paz Y la armonía De todos los que creemos En ti Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Médico celestial Que por el pan De la eucaristía Nos das un remedio De inmortalidad Y una prenda De resurrección Devuelve la salud De los enfermos Y la esperanza viva A los pecadores Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Bien hermanos Vamos a A dar lectura A unas Hermanas Que nos llamaron Nos llamó La hermana Felipe González De la colonia Independencia Por el eterno Descanso De mi hermano Que acaba de fallecer Fray Francisco Javier Bañuelos Lo sentimos Hermana Felipa González Tu petición Ya está aquí Con nosotros También nos llamó La hermana Amparo García Del fraccionamiento El Soler Soy adoradora Honoraria Por la santificación De nuestros sacerdotes Y su perseverancia Saludos A los adoradores Muchas gracias Hermano Hermana Amparo Y gracias Por ser adoradora También nos llamó El hermano Francisco Alvarado De la mesa De Otay Por Soledad Rocha Mi madre Conversión De mis hijos Y de Liliana Y de Liliana Carranza La salud De su mamá Conversión De mis hermanos Y sobrinos Gracias hermano Ya tenemos aquí Tu petición También Pues vamos a Se nos está terminando Esta pequeña Esta primera hora De adoración nocturna Estamos esperando Sus peticiones Hermanos Y hermanas Ahora en este día Que pues Por influencias Del vecino país El famoso Halloween Pero nosotros Tenemos otras ideas Otras raíces Y vamos a seguir Con lo nuestro Como mexicanos Que somos Hermanos En unos momentos Regresamos con ustedes Gracias El movimiento Adoración nocturna Regresa después De la pausa Quédate con nosotros Y escucha a Jesús Que te habla Adoremos en cada instante Y momento Al santísimo Y divinísimo Sacramento Ya estamos de regreso Gracias hermanos Y hermanas Por continuar con nosotros Nos llamó La hermana Rosario De la Cruz De la Colonia México Descanso De todas las almas Del purgatorio Por la paz En todos los hogares Por la santificación De todos los sacerdotes Por la conversión De toda mi familia Bendiciones Para los adoradores Y para Coinonía Radio Muchas gracias Por tus saludos Hermana Rosario De la Cruz Ya está aquí Tu petición Con nosotros Bien hermanos Bien hermanos Pues ahorita Como notan Que ya hay otros hermanos Aquí en cabina Les voy a pedir Que se presenten Por favor Bueno mi nombre Es Marisol Y pertenecemos A Pertenecemos A la Adoración Que está en proceso De la Capilla Madre Dolorosa ¿Qué tal? Buenos días Mi nombre es Fernando Gómez Pertenezco A la Capilla Madre Dolorosa Buenos días Yo soy Emma García Y vengo también De la Capilla Madre Dolorosa Que pertenece A la Parroquia De San José Gracias hermanos Pues vamos a Continuar Con nuestro oficio Del Santísimo Sacramento Cristo Cristo Rey Al que esperamos Que has mandado Celebrar tus misterios Para anunciar Tu muerte Hasta tu venida Haz que participen De tu resurrección Todos los que han Muerto en ti Cristo Pán Celestial Danos la vida eterna Acuérdate de nosotros Señor Cuando vengas A tu reino Y enséñanos A orar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Que perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Señor Nuestro Jesucristo Que en este Sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Concédenos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Bien hermanos Pues ahorita Vamos a A leer unos Artículos Los que vienen En la semilla Eucarística Muy interesantes Por cierto Le voy a pedir A A la hermana Marisol Que nos lea Un artículo Muy interesante Que viene En la semilla Que es La conversión De un escritor Portugués Y su testimonio Cuando no crees En Dios Tus instintos Se convierten En tu religión Dice El ex ateo Magalhaiz El popular Escritor El popular Escritor Portugués Gabriel Magalhaiz Es ateo Hasta que empezó A leer la Biblia Por curiosidad Intelectual Y sintió Que Cristo Le hablaba En lo cotidiano Está acostumbrado Desde siempre A interpretar Las palabras Humanas Cuando por curiosidad Cultural Empezó a leer La palabra De Dios Su vida Cambió De ateo Pertenezco A una generación Que ha considerado Durante mucho tiempo La fe Casi como Una idiotez Intelectual Hoy Gabriel Magalhaiz Intelectual Muy conocido En Portugal Cuenta su versión En el libro Titulado Tu rostro En el espejo El evangelio El evangelio Transforma La vida El evangelio Es la vida La vida Es el evangelio Esta afirmación Dicha por un ateo Es muy comprometida Es muy comprometida De donde nace Si leemos el evangelio Cada mañana El resto de nuestro tiempo Estará lleno del eco De lo que hemos leído Esto Porque la voz de Jesús Es la misma Que vislumbramos En la vida cotidiana De este modo Sucede que Por ejemplo Cuando estamos muy preocupados Por las cuestiones económicas Nos aparece siempre El evangelio De los lirios Del campo Nosotros los católicos Estamos demasiado Acostumbrados A considerar el evangelio Como algo propio De sacerdotes Y teólogos Vivimos en el terreno De las interpretaciones Del texto sagrado Que estas personas Nos transmiten Ahora bien Es cierto Que estas interpretaciones Son muy importantes Pero cada versículo evangélico Puede tener En cada momento Un sentido individual Para cada uno De nosotros Pregunta Antes de su conversión ¿Cuáles eran sus puntos De referencia culturales? Respuesta Cuando no se cree en Dios Nuestros instintos Se convierten En una religión Hacemos de nuestras ambiciones Un gran Vaticano personal En esto Pienso lo que ha llevado Al poeta Fernando Pessoa Afirmar El hecho de que Dios No existe Es también esto Un Dios Estamos todos Condenados A un sentido De lo divino Siempre adoraremos Algo Sea un Dios falso O el verdadero Dios En mi caso Divinizaba el arte Y la cultura Pertenezco a este tipo De personas Que tienen tendencia A transformar A sus propios Escritores favoritos En una especie De profetas privados Hoy puedo decir Conocerlo Lo que buscan Lo que buscan allí Es la comunión Con el absoluto El entendimiento Con Dios Desde el punto De vista político Era más bien De izquierdas Pienso que también El deseo De justicia social Típica de la izquierda Es también El deseo Del paraíso Una especie De intuición De Dios ¿Cómo sucedió Su conversión? En un determinado Punto de mi vida Decidí leer Los evangelios Considerándolos Un trabajo importante De nuestro patrimonio Cultural Era como visitar Una catedral De palabras Cuando empecé Me di cuenta De que a lo largo Del día Continuaba Lo que había leído Por la mañana Había ese eco Del que hablaba antes Lentamente Empecé a comprender La voz de Jesús En mi vida Ha sido algo Muy fuerte Porque estaba Acostumbrado A una especie De silencio total Típico del hombre Que vive Sin un sentido Espiritual Ha sido fundamental También El papel De la mujer Que después Se ha convertido En mi esposa Que ya era Creyente El escritor Gabriel Magalas En el monasterio De Montserrat Cerca de Barcelona El cristiano Verdadero Es incómodo Inquietante Si no es siempre así Es porque muchos Muchos viven Solo la mitad De la fe Gracias Hermana Marisol Ahora también Otro artículo Que viene muy interesante Le voy a pedir Al hermano Fernando Que nos haga A favor De leerlo Por favor Claro La actitud Del verdadero cristiano Ahora bien El cristiano No es un esclavo social Se siente libre Se siente libre interiormente Depende del señor Y a Dios Obedece Respeta las reglas De la sociedad Pero le fortalece Una gran libertad Y la gente Acaba notando Esta independencia Una libertad Que sorprende mucho Porque se atreve A vivir La alegría De amar Y de dar confianza El cristiano No es una persona Marginal O O no integrada Sigue cumpliendo Todos sus deberes En la sociedad Pero lo hace De manera distinta Con la oreola Invisible De su amor Y de la libertad Y eso hace Seguir varias preguntas ¿Quién es este? ¿De dónde le viene? ¿A dónde va? ¿Por qué actúa así? Son las preguntas Que han acompañado A Jesús O a Francisco Y sus primeros frailes Las mismas Que se planteó Teresa de Ávila Una mujer Que confunde Que funda Monasterios Monasterios Y escribe libros Y que debe De haber Pensado El gran filósofo Husser Cuando su discípulo Edith Stein Decidió ser Carmelita El Papa Francisco Es otro Gran ejemplo De ese modo Amistoso Del cristiano De confundir Al mundo Se observa Que tanto En el siglo XIX Como en la primera mitad Del siglo XX Dios aún estaba presente En la literatura Hoy en cambio Es el gran ausente ¿Está de acuerdo? Si en el siglo XIX Y la primera mitad Del XX Numerosos autores Intentaron escribir Una versión correcta De la Biblia De la Biblia No nos recuerdan Algunos retratos Hechos por los escritores Como Toilson Toistoy O al Moisés De Miguel Ángel Los nivellalistas De este periodo Fueron honestos Respecto a sus Preocupaciones Metafísicas Hoy aparentemente Las novedades Que emergen Del mercado literario No se ocupan Mucho de Dios Pero hay excepciones Mi compatriota José Saramago Ha dedicado Varios libros A discutir Duramente Con la divinidad Y en sus novelas Encontramos a menudo La cuestión De lo sagrado La gran diferencia Respecto al pasado Es que antes Antes uno Esperaba encontrar Un sentido A la vida Incluso En medio De un mar De dudas Hoy al contrario Los escritores Tienen relación Con la religión Solo porque Quieren encontrar Algo en ella De que burlarse Obviamente No todos Pero Se puede Constatar Esta tendencia Además de la otra Línea Que consiste En olvidar Lo sagrado Pero soy optimista Si se mira A lo que es El ensayo Encontramos Muchos libros Que tratan Sobre lo divino Al final De todo Volvemos Y volvemos Una vez Tras otra A Dios La historia De la humanidad Es constantemente Un abandono Y una vuelta Hacia el amor Del padre Gracias Hermano Fernando Ahora Vamos a Me voy a permitir Dar unos avisos Aprovechando De Las actividades Que tiene Nuestro señor Arzobispo Celebrando Sus 50 años Del ministerio Sacerdotal Pues es una Invitación Para toda La arquidiócesis Aquí todo Tijuana Es el sábado 7 de noviembre Va a haber El primer Congreso De laicos Esto se va a llevar A cabo En el instituto México El responsable Es el padre Miguel Ángel Sánchez Es una invitación Para todos Para todos Nosotros No se les olvide Primer congreso De laicos En el Instituto México El horario Es de 9 A 6 De la tarde Culminando Prácticamente De 5 A 6 Con la celebración Con el señor Arzobispo También Nos están Haciendo una invitación El padre Papías El sábado 21 De noviembre Va a haber Una jornada De oración Esto se va a llevar A cabo En el parque Morelos En el palenque El horario Es de 4 A 7 Como les digo Lo organiza El padre Papías Esa también Es una invitación Para todos Los adoradores Hablé con él Personalmente Y me pidió Que Pues que Haga acto De presencia Presencia Adoración Nocturna Y las secciones Que asistan Este Pues llevar Prácticamente Sus banderas Para que Le den Más Realce A este Evento Que es Jornada De oración También Hermanos Es otra Invitación Va a haber Una Eucaristía Esta va a ser En el auditorio Municipal Va a ser El día Viernes 27 De noviembre La misa Va a ser A las 5 30 En el auditorio Y va a ser También Este Celebrada Por nuestro Señor Arzobispo Todo enfocado A los 50 años De ministerio Sacerdotal Bien hermanos Pues estas son Las invitaciones Y pues Sería muy interesante Que acudiéramos Todos los que más Podamos Al Congreso Eucarista Al Congreso De laicos Es el primero Que se va a llevar A cabo Aquí en la Arquidiócesis De Tijuana Bien hermanos Ahorita le voy a pedir A la hermana Este Ema Si nos quiere leer Un este Bueno Tengo aquí un libro Que se llama Testigos de la Eucaristía La semana pasada Leímos A Santarcisio Que es el patrono De los Niños De adoración Nocturna Les prometí Traer este También La historia De Santa Inés Que es la La protectora De todas las Inesitas De adoración Nocturna Este librito Es muy interesante Y fueron Hechos reales Que ocurrieron Aquí en México Le voy a pedir A la hermana Ema Que nos lea Por favor El artículo Que viene Es Juanito Betanzos Que también Llamado El tarcicio Del siglo XX Muy interesante Si ponemos Atención Porque fueron Niños Mártires Que dieron Su vida Por Jesús Eucaristía Adelante Hermana Ema Por favor Juanito Betanzos El tarcicio Del siglo XX Ocurrió En México En 1927 Durante La dictadura De Plutarco Elías Calles Que se maquinaba Suprimir Toda la manifestación De vida religiosa Para este hombre Sin Dios Ni ley Predicar Enseñar El catecismo Ir a misa O simplemente Ser sacerdote Eran delitos Merecedores De penas Gravísimas Pero los fieles Católicos Aún perseguidos Seguían cumpliendo Sus prácticas Piadosas Difundiendo Las verdaderas Divinas Y aunque fueran Detenidos Encarcelados Torturados E incluso Justo antes De ser Fusilados Gritaban Viva Cristo Rey El dictador Exasperado Contra ellos Y para que Nadie Los honrase Con el título De mártires Se le ocurrió La diabólica Idea de acusar Y condenar Como A enemigos Al régimen Y a todos Los que asistían A la santa Misa O difundían La propaganda Católica Plutarco Elías Calles Que una de las Era una de las Personas Más activas En el sacerdote Jesuita El padre Pero muy Conocido En México Por su labor Sacerdotal Y por la increíble Habilidad Con que se Esquivaba Pesquisas Policiales El mismo El mismo Calles Había preguntado Muchas veces Donde está El padre Pro Y todos Le respondían Lo mismo Nadie Lo sabe Viva Cristo Rey Después De mucho Buscarlo Logró Arrestarlo Y fusilarlo Sin juicio Previo Además Ensuciar Su memoria Difundiendo La calumnia De que el padre Pro Había sido Condenado Por conspirar Contra la República Pero el Papa Juan Pablo Segundo Hizo resplandecer La verdad Cuando beatificó Al padre Pro Recordando Después De haber Rezado De rodillas Ante El piquete Encargado De la Ejecución Se puso De pie Perdonó A todos Alzó Los ojos Al cielo Exclamando Viva Cristo Rey Y así Recibió La descarga De los Fusiles Que le dejaron El alma Libre Para presentarse Ante Dios Entre los Cristianos Cuya fe Había Fortalecido El padre Pro Se encontraba Alfonso Betanzos Padre De familia Honrado Y constante Propagandista De la Prensa Católica Por este Delito El general López Servil Ejecutor Del dictador Calles Lo tenía Encarcelado Y condenado A la pena Capital Alfonso Betanzos No tenía Miedo A la muerte Pero deseaba Recibir La fuerza De los Mártires Conocía Las andanzas Y escondrijos Del padre Pro Y consigue Enviarle Este aviso Deseo Comulgar El padre Pro Celebró La santa Misa Se Separó Una hostia Consagrada Y la escondió Entre las Dos Tapas De su Reloj Luego Localizó Juanito Betanzos De trece Años Hijo De Alfonso Le dijo Lo que contenía El reloj Y se lo entregó Para que se lo llevara Al prisionero Fingiendo Que solo Lo iba a ver Para darle Para darle Un abrazo Mi padre No es Una bestia Juanito Era un muchacho Piadoso Y valiente Se encaminó Al despacho Del general López Continúa El pabellón En cuyo Sótano Se encontraba La prisión De los llamados Presos Políticos Entre las cuales Estaba Alfonso Betanzos Conducido Ante la presencia Del general Lo saludó Con respeto Y le pidió Permiso Para ver A su padre Y darle Un abrazo ¿Y quién Es tu padre? Se llama Alfonso Betanzos Ah sí La bestia Que tengo En la cárcel Negra Perdone Señor General Mi papá Es bueno No es una bestia Cállate Miserable ¿Pretendes Corregir A un general Del ejército? No señor Solo vengo A pedirle Que me deje Visitar A mi papá Por unos instantes Como yo ya No lo había Como ya Me lo había Concedido El mes pasado Lo pensaré ¿Dónde está El padre Pro? El general Se quedó En silencio Mirando fijamente Al chico Pensaba Internamente Que el hijo Debía de ser Tan Clerical Como su padre Entonces Entonces Le lanzó Una pregunta Mirándolo Fijamente ¿Dónde Está el padre Pro? Juanito Responde Con sinceridad Yo no sé ¿Dónde Está el padre Pro? Solo oigo Lo que dicen Algunas personas En la calle Que viaja Mucho Y que nadie Sabe Dónde Vive El general López Le repitió La pregunta Con otras palabras Juanito Persistió En la negativa Demostrando Que no le Interesaba El padre Pro Y que solo Pretendía Dar un abrazo A su querido Padre Esta Insistencia Levantó Una sospecha En el general Si tienes Tanto interés Por bajar A la cárcel Negra ¿No será Que pretendes Llevar a tu padre Una lima O algún otro Instrumento? No señor General Solo deseo Darle un beso Y un abrazo Para que vea A su pequeño Juanito Nunca se olvida De él Mira que si Te registro Y te encuentro Algún Contrabando Te meto En la cárcel Contigo A la de tu padre Juanito Insistía En que no llevaba Herramienta Alguna Se ofrece A ser registrado Levantando Los brazos En cruz Ante esta sinceridad El general Pensó Que el niño Decía la verdad Sin embargo Para demostrarle Que no se quedaba No se quedaba En palabras Le palpó Los bolsillos Y encontró El reloj Ay madre mía Cuando Juanito Se ve el reloj Que lleva dentro De Del divino tesoro En manos Del general Perseguidor No pudo Reprimir Una sensación De angustia Y se le escapó Una exclamación Ay madre mía Instintivamente Llevó la mano Al pecho Y oprimió Su medalla El general El general Le dijo En tono Sarcástico Infeliz Para que me llama Para que llamas A tu padre Crees que Un general Un general Mexicano Va a robar Un reloj A un chiquillo Ahí lo tienes Cuando se lo Cuando se lo Alargó A Juanito Estendió Su mano Para cogerlo López Le dio cuenta De que Se dio cuenta De que el niño Había tenido Oprimida En esa mano La medalla Y le dijo Pasando Del tono Burlón A la amenaza Pero que Tienes en la mano Una medalla Una medalla Bobo Que todavía Crees en esas cosas Se la arrancó De un tirón La tiró Al suelo Y ordenó A Juanito Que la Que le Algo que le causó Escalofrío Písala Juanito Sintió Que su primer Instante De miedo Se convirtió En una fortaleza Que le venía De arriba Y este Jesús Cumplía su promesa Cuando lo lleven A los tribunales No se No se preocupen Pensando En que va a responder El Espíritu Santo Les inspira Las palabras Que deben decir Movido por ese Espíritu Juanito Se inclinó Recogió Su medalla La guardó Y respondió Serenamente Usted es militar Y sabe Que un juramento Debe cumplirse Yo prometí A la Virgen María Serle fiel Y jamás La traicionaré Y por Y por qué Prometiste eso Miserable Chiquillo Porque fui Admitido En la En la Cruzada Eucarística Y la reina Y madre De los cruzadores Es la Virgen María Renegar De Cristo Jamás El general El general Empezó A sentirse Vencido Humillado Por la valentía De ese chico Pobre De ese chico Pobre Que se le presentó Suplicando Un favor Y reaccionó Como los soberbios Cuando son vencidos En el insulto La amenaza La fuerza Oye muchacho Los tiempos Han cambiado Hoy nadie cree En esas tonterías De la Eucaristía Y de la Virgen Madre Ahora hay que jurar Por la libertad Y por el progreso Te ordeno Que grites Viva Calles Abajo Cristo En Juanito Cuando más crece La calma Y la firmeza Tanto más Se acerca El peligro supremo Y así Y todos Contestó Deseo Una vida feliz Y larga Señor Calles Pero renegar De Cristo Jamás Y se quedó Inmóvil Callado Como un auténtico Testigo De Cristo De Cristo Rey Es el general López Crecieron el odio Y el despecho Insistía En que Gritara Abajo Cristo Pero como No lo consiguió Preparó Una venganza Cruel Adoptando Una hipócrita Asentó De Condescendencia Dijo A Juanito Que sí Que le permitirá A ir A ver A su padre Pero añadió En la cárcel Hay microbios Y peligros De contagio Por eso Has de bajar Inmunizado Con una vacuna Así Le inyectó En el brazo Unas gotas Del mortífero Veneno Curaré Llamó Llamó Al centinela Y le encargó Que condujera Al chiquillo A la celda De Alfonso Betanzos Poco después Juanito Conducido Y empujado Por el guardia Se encontró En el interior De la prisión Y en brazos De su madre Mientras el guardia Salía cerrando La puerta Por fuera Les gritó Que volvería Dentro de cinco minutos Papá Te traigo La comunión Padre E hijo Quedaron solos Y con los ángeles Como testigos Del diálogo Entre el hombre Que se había Condenado Que había Condenado A muerte Y el niño Que en un frío Repentino Con un sudor Copioso Y puntadas En el corazón Empezó a darse cuenta De que llevaba Dentro de él Dentro Un veneno mortal Papá Te traigo La comunión Aquí Este reloj Ábrelo Tú Yo no puedo Cuando Alfonso Levantó la tapa Del reloj Y advirtió La presencia De Jesús Hostia Se arrodilló Rezó su oración De preparación Para comulgar Y recibió El sacramento Juanito También se arrodilló Junto con su padre Pero tiembla Teme Caerse Se apoya En el pecho De su papá Que le pregunta Angustiado ¿Qué te pasa Juanito? ¿Estás enfermo Hijo mío? No es No es nada Papá Es que me cuesta Respirar El general López Me pinchó el brazo No puedo más Pero me Pero no importa Te he traído La comunión Vamos señores Betanzos Se quedó Sosteniendo Y abrazando A su hijo Muerto Muerto Como Santarcisio Por haber traído La comunión Al encarcelado Poco después Resonaron los pasos De los fusiles Se acercaban Y a la voz Del general López Alfonso Betanzos Ha llegado Tu hora Se te conceden Diez minutos Para prepararte Alfonso Besó a su hijo Y lo acomodó En el suelo Se puso de pie Y respondió El general No necesito Esos minutos General Estoy preparado Mi hijo Me ha traído La comunión Escondida En su reloj Y ahora Me espera En el cielo Vamos señores Cuando yo Cuando yo grite Viva Cristo Rey Pueden disparar Y se presentó Ante ellos Sereno Triunfante El general López Venía pensando Regocijarse Ante él Ante el desesperado Dolor De Betanzos Por la muerte De su hijo Pero se quedó Sin palabras Sintiéndose vencido Humillado Por el padre Que él Condenó a morir Y por el hijo Que él Acababa de matar Vencido Por el padre Bueno Y por el hijo Bueno Padre Padre José Julio Martínez Gracias Hermana Emma Muy interesante Pues otro niño Mártir Con tal de llevar La Eucaristía A su papá Que estaba En la cárcel Muy interesante También Pues él dio Su vida Por Jesús Eucaristía Bien hermanos Y hermanas Pues vamos A una pequeña Pausa En unos momentos Regresamos Con ustedes Gracias El movimiento Adoración Nocturna Regresa Después de la pausa Quédate con nosotros Y escucha A Jesús Que te habla Adoremos Adoremos en cada instante Y momento Al santísimo Y divinísimo Sacramento Ya estamos De regreso Gracias, hermanos y hermanas, por continuar con nosotros. Estuve mirando un ratito por medio de internet y me interesó un artículo que salió ahí que nos hace una pregunta. ¿Qué se celebra en la fiesta de todos los santos? Y me voy a permitir leerlo, porque pues amerita en este día que estamos pues celebrando la fiesta de todos los santos. Dice, para los creyentes es la fiesta de todos los santos que verdaderamente tiene relevancia y refleja la fe en el futuro. Para quienes esperan y viven según el evangelio predicado por Jesús. El respeto a los restos mortales de quienes murieron en la fe y su recuerdo se inscribe en la veneración de quienes han sido templo del Espíritu Santo. Como asegura Bruno Forte, profesor de la Facultad Teológica de Nápoles. Al contrario de quienes no creen en la dignidad personal y desvalorizan la vida presente, creyendo en futuras reencarnaciones. El cristiano tiene una visión en los antípodos ya que el valor de la persona humana es absoluto, es ajena también al dualismo heredero de Platón que separa el cuerpo y el alma. Este dualismo y el consiguiente desprecio del cuerpo y de la sexualidad no forma parte del Nuevo Testamento para el que la persona después de la muerte sigue viviendo en tanto en cuanto es amada por Dios. Dios, añade el teólogo, no tiene necesidad de los huesos y de un poco de polvo para hacernos resucitar. Quiero subrayar que en una época de pensamiento débil en la que se mantiene que todo cae siempre en la nada. Es significativo afirmar la dignidad del fragmento que es cada vida humana y su destino eterno. La fiesta de todos los fieles difuntos fue instituido por San Odilon, monje benedictino y quinto abad de Cluny en Francia. El 31 de octubre del año 998, al cumplirse el milenario de esta festividad, el Papa Juan Pablo II recordó que San Odilon deseó exhortar a sus monjes a rezar de modo especial por los difuntos. A partir del abad de Cluny comenzó a extenderse la costumbre de interceder solemnemente por los difuntos y llegó a convertirse en lo que San Odilon llevó la fiesta de los muertos práctica todavía hoy en vigor en la Iglesia Universal. Al rezar por los muertos, dice el Santo Padre, la Iglesia contempla sobre todo el misterio de la resurrección de Cristo, que por su cruz nos obtiene la salvación y la vida eterna. La Iglesia espera en la salvación eterna de todos sus hijos y de todos los hombres. En razón a ello, el Papa, a los católicos, a rezar con fervor por los difuntos y sus familias y por todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido, para que reciban la remisión de las penas debido a sus pecados y escuchen la llamada del Señor. Señor, como ven hermanos, pues es una, de todo relacionado con este día 31 que ya acaba de pasar, como les comentaba al inicio, pues estamos influenciados un poco por el vecino país, porque nosotros que venimos del interior de la República, pues son otras costumbres, otros valores que en lo personal, pues mis padres, desde mis abuelos, nos inculcaron en mi casa, también casa de ustedes. Entonces, ahí todavía ponemos una ofrenda, es la, pues, una creencia desde nuestros antepasados y me he dado cuenta que aquí en varias familias, varios hermanos adoradores, pues también ponen su ofrenda. Es un símbolo para recordar a todos nuestros familiares difuntos, que pues ya Dios los tenga en su presencia y pues también seguimos con esa tradición que es muy, muy mexicana, que nos dejaron también los españoles y todos los, este, misioneros de aquí de Baja California. Entonces, todavía conservamos y espero que, pues en todas las familias de aquí, de Tijuana, de toda la arquidiócesis, pues no nos llevemos influenciar por otras creencias que nosotros como católicos pensamos muy diferentes Entonces, hermanos, pues es muy interesante que sepamos un poquito lo que es la tradición de la celebración que se llevó a cabo ayer de todos los santos. Bien, hermanos, ahora le voy a pedir a mi hermana Marisol que nos lea un poquito de las Horas de la Pasión porque también es un legado que nos dejó Luisa Picarreta con todos sus libros que nos dejó y muy interesante, Las Horas de la Pasión. Por favor. Ok, dice. Primera hora de agonía en la cruz. La primera palabra. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Crucificado bien mío, te veo sobre esta cruz, sobre tu trono de triunfo, en acto de conquistar todo y a todos los corazones, y de atraerlos tanto a ti, que todos sientan tu sobrehumano poder. La naturaleza horrorizada de tanto delito se postra ante ti y en silencio espera una palabra tuya para rendirte homenaje y hacer reconocer tu dominio. El sol lloroso retira su luz no pudiendo soportar tu vista demasiado dolorosa. El infierno siente terror y silencioso espera. Los mismos enemigos pierden el ánimo y si algún insulto te lanzan, éste muere en sus labios. Así que todo es silencio. La traspasada mamá, tus fieles, están todos mudos y tan petrificados ante la vista. Hay demasiado dolorosa de tu destrozada y deslocada humanidad, y silenciosos esperan también una palabra tuya. Tu misma humanidad que yace en un mar de dolores entre los espasmos atroces de la agonía, está silenciosa. Tanto que temo que de un respiro a otro tú mueras. Pero penetrando en tu interior, veo que el amor desborda, te sofoca y no puedes contenerlo. Y obligado por tu amor que te atormenta más que las mismas penas, con voz fuerte y conmovedora hablas como el Dios que eres y dices, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de nuevo quedas en silencio, inmerso en penas inauditas. Crucificado Jesús. ¿Será posible tanto amor? Ah, después de tantas penas e insultos, la primera palabra es el perdón. Y nos excusas ante el Padre por tantos pecados. Esta palabra la haces descender en cada corazón después de la culpa. Y eres tú el primero en ofrecerles el perdón. Pero cuantos te rechazan y no lo aceptan. Y tu amor da en delirio y quieres dar a todos el perdón y el beso de paz. A esta palabra tuya, el infierno tiembla y te reconoce por Dios. La naturaleza y todos quedan atónitos y reconocen tu divinidad. Tu inextinguible amor. Y silenciosos esperan para ver hasta dónde llega tu amor. Pero no es sólo tu voz, sino también tu sangre y tus llagas que gritan a cada corazón después del pecado. Ven a mis brazos que te perdono. Y el sello del perdón es el precio de mi sangre. Oh, mi amable Jesús. Repite esta palabra a cuantos pecadores hay en el mundo. Para todos implora misericordia. A todos aplica los méritos infinitos de tu preciosísima sangre. Por todos, oh buen Jesús, continúa aplacando a la divina justicia. Y conoce gracia a quien encontrándose en acto de tener que perdonar, no siente la fuerza. Mi Jesús crucificado, adorado, en estas tres horas de amarguísima agonía, tú quieres dar cumplimiento a todo y mientras silencioso te estás sobre la cruz, veo que en tu interior quieres satisfacer en todo al Padre. Por todos le agradeces, satisfaces por todos y por todos pides perdón. Y a todos impetras la gracia de que nunca más te ofendan. Y para obtener todo del Padre, resumes toda tu vida, desde el primer instante de tu concepción hasta el último respiro. Mi Jesús, amor interminable, deja que también yo recapitule toda tu vida junto contigo, con la inconsolable Mamá, con San Juan y con las Pías Mujeres. Mi dulce Jesús, te agradezco por las tantas espinas que han traspasado tu adorable cabeza, por las gotas de sangre que de ésta has derramado, por los golpes que en ella has recibido y por los cabellos que te han arrancado. Te agradezco por el bien que has hecho e impetrado a todos, por las luces y las buenas inspiraciones que nos has dado y por cuantas veces has perdonado todos nuestros pecados de pensamiento, de soberbia, de orgullo y de estima propia. Te pido perdón a nombre de todos, oh mi Jesús, por cuantas veces te hemos coronado de espinas, por cuantas gotas de sangre te hemos hecho derramar de tu sacratísima cabeza, por cuantas veces no hemos correspondido a tus inspiraciones, por todos esos dolores sufridos, por ti te pido, oh buen Jesús, impetrarnos la gracia de no cometer jamás pecados de pensamientos. Quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tu santísima cabeza para darte toda la gloria que todas las criaturas te habrían dado si hubieran hecho buen uso de su inteligencia. Adoro, oh Jesús mío, tus santísimos ojos, y te agradezco por cuantas lágrimas y sangre han derramado, por las espinas que los han traspasado, por los insultos escarnios y menosprecios soportados en toda tu pasión. Te pido perdón por todos aquellos que se sirven de la vista para ofenderte y ultrajarte, rogándote por los dolores sufridos en tus santísimos ojos que nos consigas la gracia de que nadie más te ofenda con malas miradas. Quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tus santísimos ojos para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si sus miradas hubieran estado fijas solamente en el cielo, en la divinidad y en ti, oh mi Jesús. Adoro tus santísimos oídos. Te agradezco por todo lo que sufriste mientras los canallas sobre el calvario te los aturdían con sus gritos e injurias. Te pido perdón a nombre de todos por cuantas malas conversaciones hemos hecho y te ruego que se abran nuestros oídos a las verdades eternas, a las voces de la gracia y que ninguno más te ofenda con el silencio del oído. Quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tus santísimos oídos para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si de este sentido siempre hubieran hecho uso según tu voluntad. Gracias hermana. Marisol, muy interesante todo lo que nos dejó Luisa Picarreta. Bien, pues nos quedan unos minutos. Voy a leer un poquito de 10 minutos ante Jesús sacramentado. Gracias Señor por abrirme la inteligencia sobre este tema tan importante para que uno se sienta realizado como hombre. Yo sé que mi personalidad crece en la medida que aumenta tu amor en mi corazón. Pero yo me siento débil y poca cosa. Sé que no he puesto todo mi empeño en pedir tu ayuda y en aprovechar las ocasiones. Absolutamente no quiero que mi corazón se vuelva insensible ante la miseria humana. Tengo mucho miedo de que se me apague esa llama que tú prendiste en mí. He tenido muchas faltas en contra de la caridad. He pecado con el pensamiento, con la lengua y con las palabras. Siento que muchas veces me ha ganado el egoísmo, reduciendo mi capacidad de hacer el bien. Por eso quiero pedirte perdón de todas mis faltas. Yo sé que al fin y al cabo lo que cuenta para la vida eterna son las obras de caridad. Perdóname Señor y ayúdame a vivir amando. Te lo pido con las palabras del salmista. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí tu vista, borra en mí toda mi culpa. Bien, hermanos y hermanas, pues se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer a mis hermanos de la capilla Madre Dolorosa, que me acompañaron en estas dos horas de adoración. Como ellos se presentaron, decían que es una capilla que está en proceso. Le pedimos al Señor que tengan perseverancia, porque para instituir, inaugurar y fundar una sección de adoración nocturna, se necesitan 25 hombres. Poco a poco los estamos reuniendo, para que esta sección ya quede inaugurada y fundada. Vamos a hacer mucha oración por todos estos hermanos que han perseverado. Nos despedimos. La hermana Hermas, Carmen, Teresa, Marisol, Fernando y Ema, y su servidor José Cervantes. Dios los bendiga y Dios los acompañe siempre. Gracias. Por hoy nuestro programa termina, pero no es nuestro compromiso de acompañar a Jesús en la Eucaristía. Un momento cada día. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Hasta nuestra siguiente emisión. El Señor que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí. Y yo he... Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar.